¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad en Oppo A12. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Google y aquí abajo aparece nuestra cuenta de Google. Ahora pulsamos copia de seguridad, marcamos esta opción y pulsamos crear copia de seguridad ahora. Después de eso el teléfono hará una copia de seguridad de nuestros datos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!